Soy una mujer que llora Soy una mujer que habla Una mujer que llora Una mujer que golpea Aδύναμη είναι, μ' αν η καή Τις νύχτες που προσμένει Κι' ενώ πετάει μέσα σε όρια Τα γνωστό καταλαβαίνει El río pasa, pasa Nunca cesa El viento pasa, pasa Nunca cesa La vida pasa Nunca Una mujer que llora Una mujer que llora Una mujer sin vergüenza O χρόνος τρέχει Una mujer mala Que llora Una mujer mala Una mujer que odia Una mujer Χωρίς τροπή Και te Τα γνωστό Τα γνωστό Τα γνωστό Τα γνωστό Τα γνωστό